Gracias por acompañarnos una vez más a este su programa Mi Ciudad del Movimiento. Mi nombre es Elena Núñez y el día de hoy acompáñame a conocer lo más importante acontecido en Tapatitlán de Morelos y en sus delegaciones. En esta ocasión nos encontramos transmitiendo desde el centro de la ciudad, en donde podremos admirar esta bella decoración navideña que engalana esta época. Para dar inicio tenemos la sección Conoce a tu Servidor. Esta vez es el turno de la dependencia de ingresos. Mi nombre es Verónica Cano Rubalcaba y pertenezco a la dependencia de recaudación. Aquí elaboramos licencias, permisos para bailes, permisos para tianguis, de los tianguis textiles, de tianguis hidalgo, las licencias de negocios. Entramos desde las 8 y salimos a las 4 y es pues atender al público en lo que necesite y ayudarles también como a veces tienen dudas y también les apoyamos en las dudas. Se vayan contentas y no digan pues que nos atendimos bien. Bueno, mi nombre es Verónica Cano Rubalcaba, pertenezco a la dependencia de recaudación y aquí los podemos atender para cuando gusten y necesiten y estamos a sus órdenes para cualquier duda, aclaración y muchas gracias. Un importante trabajo el que se realiza en Cajas. Así como Verónica Cano, existen diversos servidores públicos comprometidos con poner en movimiento a nuestra ciudad. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan, interactúen con nuestro contenido en Facebook como Ayuntamiento Tepatitlán. Nos encontramos al pie de esta gran escultura de 12 metros de altura, que representa al ángel de la natividad. Esta figura fue elaborada por el talentoso escultor Emanuel Barba en conjunto con Emanuel Bravo. Está compuesta por fibra de vidrio pintada con acrílico al óleo. En esta semana tuvimos diversos acontecimientos, te invito a ponerte al tanto en las breves de la semana. Realizamos supervisión de la obra Acueducto El Salto Tepatitlán. Autoridades municipales, estatales y federales realizaron gira de supervisión de la obra Acueducto El Salto Tepatitlán, donde destacaron que esta es una muestra de lo que se debe de hacer en toda la República Mexicana para rescatar los acuíferos subterráneos, utilizando los recursos hídricos superficiales, cuenta con tecnología de punta. Se realizó la segunda lectura de la Carta de los Derechos Humanos con la presencia de regidores, directores, jefes, coordinadores del gobierno municipal, además de representantes de las diferentes universidades, escuelas primarias y secundarias. Estuvo presente el mayor de infantería, Javier Méndez Lobatón, del 92º Batallón de Infantería en Capulines, Jalisco, acompañado por la banda de guerra de esta misma base. Esta Declaración de Derechos Humanos contiene 30 artículos en los que se defiende la equidad en oportunidades para todas las razas, religiones, edades y sexo. Se declara desierta convocatoria para la concesión del Palenque. Durante la segunda sesión ordinaria de ayuntamiento de diciembre de 2016, por decisión unánime, se declaró desierta la convocatoria para la concesión de Palenque Tepabril 2017. Además, se autorizó la segunda convocatoria para la concesión de este espacio, la cual fue publicada el 22 de diciembre. La junta aclaratoria se realizará el miércoles 28 de diciembre a las 10 de la mañana y la entrega de propuestas el 29 de diciembre a las 11 de la mañana. Después de que servidores públicos del área de inspección y vigilancia seccionaran los espacios sobre la calle Morelos, se realizó la entrega a más de 500 locatarios del tianguis navideño, donde familias tepatitlenses pudieron terminar con sus compras navideñas y sorprender a grandes y pequeños esta Navidad. Entrega de medallas a atletas. Autoridades municipales, entre ellas el doctor Hugo Bravo, presidente municipal, realizaron la entrega de incentivos a todos los medallistas nacionales 2016 en las disciplinas de charrería, deporte del contacto, boxeo, taekwondo, atletismo, béisbol, deporte adaptado, lanzamiento de bala, disco y jabalina y natación, a través de la dirección de fomento deportivo, actividad física y recreativa en el Auditorio de la Casa de la Cultura. El viernes 23 de diciembre se realizó el certamen Señorita Tecomatran 2017, en el casino de la delegación, al punto de las 9.30 de la noche. En la variedad musical se tuvieron Checo y Chito, además del grupo Kufra Tepatitlán. La noche finalizó coronando a Jacqueline García, además de llevarse también la banda de popularidad. Yasmín Álvarez fue nombrada suplente y por último Lupita Álvarez, que obtuvo la banda de Señorita Simpatía. Hola Janet, cuéntanos qué te parece la decoración de este año en la plaza. Hola, me parece muy bien, está perfecta. Todo es muy navideño, muy bonito, como ningún año, todo está muy arreglado, lleno de luces, de Navidad, se ve muy feliz todo. Y bueno, ahorita que estamos en época de buenos deseos, ¿cuál es tu deseo para Tepatitlán este próximo año? Que venga más lleno de felicidad, de todos quienes se les cumplen sus deseos y todos seamos felices sin menos problemas. Muchas gracias. Esta semana tenemos una peculiar invitación por parte de Regina Gutiérrez González, Señorita Tepatitlán 2016. Hola, soy Regina Gutiérrez, Señorita Tepatitlán 2016. Te quiero invitar a vivir este gran sueño. Tú, al igual que yo, puedes ser la próxima embajadora de belleza de esta hermosa ciudad. La convocatoria para el casting certamen Señorita Tepatitlán 2017 termina el 13 de enero. Acude a la oficina de turismo en el Palacio Municipal, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Atrévete a vivir esta gran experiencia. Así que ya lo sabes, si quieres ser la próxima Señorita Tepatitlán 2017, no te quedes fuera y participa en esta convocatoria. Demos lugar a la sección Vamos a Tepa, en donde conoceremos algún rincón o alguna tradición de la Perla de los Altos. Hoy visitaremos la última de las seis delegaciones pertenecientes a Tepatitlán. Hoy nos vamos hasta Mezcala de los Romero, pueblo al poniente de la cabecera municipal de etimología náhuatl que significa Casa de la Luna, de Mextli, Luna y Cali, Casa. Está situado a 26 kilómetros por la carretera libre Tepatitlán-Yahualica de González Gallo. Para el poblado de Mezcala no existe una reseña exacta de los primeros colonos, pero sí el indicio de que el rey Felipe III repartió tierras a 150 colonos españoles y esos quedaron situados en la región de Tepatitlán. Y se cree que algunos de ellos pudieron residir en Mezcala. En 1834 era una hacienda próspera y habitada por un gran número de familias. Fue una de las tres capitales fuertes de Tepatitlán, junto con la de Delamo Antonio Aceves, fundador de Capilla de Guadalupe y Ventura González Castañeda, dueño de la hacienda La Trasquila, en San Ignacio Cerro Gordo. Originario de Mezcala fue licenciado José Antonio Romero, tres veces gobernador de Jalisco, quien durante su mandato ordenó en que todas las poblaciones, sin importar su tamaño, hubiera por lo menos una escuela, donde se les enseñara a los niños y jóvenes a leer, contar y escribir. Recorrer las calles de Mezcala de los Romero es un poema a la tranquilidad, a la limpieza, el orden y a la amabilidad que emanan todos sus habitantes. Este poblado, situado en una fértil llanura, rodeada por altas elevaciones que marcan los límites con el municipio vecino de Yagualica, haciendo un espectáculo natural que es disfrutado desde lo alto del camino. Mezcala sobrepasa por poco los 2.000 habitantes, mismos que se dedican a la ganadería, el cultivo de frutas como el aguacate, limón y durazno. Y desde hace pocos años, una importante empresa avícola y ganadera tepatitlense ha permeado en el crecimiento de la economía de las familias mezcalenses, al situar varias granjas en sus demarcaciones. Mezcala de los Romero celebra su fiesta anual en honor al santo patrono, San Bartolomé Apóstol. Inicia regularmente el día 15 de agosto y finaliza el 24 del mismo mes. La celebración abre con un desfile de carros alegóricos. Posteriormente se lleva a cabo diferentes eventos como la venta de artesanías en el ya tradicional tianguis, quema de castillo, actividades culturales y artísticas, eventos deportivos y los actos religiosos con peregrinaciones provenientes de las rancherías cercanas. Cuando tengas la oportunidad de caminar y recorrer Mezcala, no olvides disfrutar sus dos plazas, su pasaje hidalgo, además de degustar los tradicionales picones, pan dulce elaborado en la única panadería del poblado. La nostálgica escenografía que ofrece Mezcala invita a propios extraños a conocerla. Por esto y mucho más, vamos a Tepa. ¿Cuál es su nombre? Oscar Valeria Ángel Misael Muy bien. ¿Y cuál es su deseo para este próximo año? Felicidad Que los niños pobres desean felicidad este año Felicidad y amor Que todos los niños que no tengan nada de dinero, que les tenga una feliz Navidad Y que tengan mucha salud y amor Muy bien. ¡Excelente! Bueno, ya es momento de conocer las colaboraciones de nuestros seguidores en redes sociales ¡Gracias! 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 Recuerden que para participar lo único que tienen que hacer es enviarnos su fotografía Con el nombre y el lugar en donde fue tomada a la dirección misiudadenmovimiento.com O si lo prefieren pueden subirla a nuestras redes sociales utilizando el hashtag Vamos a Tepa Hemos llegado al final de esta emisión de Mi Ciudad en Movimiento No olviden compartir y dejar sus comentarios en nuestras redes sociales Mi nombre es Elena Núñez y en nombre de la producción de este programa les deseamos un feliz y próspero año nuevo Nos veremos el próximo lunes 2 de enero a las 7 de la noche Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos sigan Interactúen con nuestro contenido En Instagram estamos como Gobierno de Tepatitlán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!